para comprarte una casa grande. Llega el momento económico y con un tema muy importante. ¿Cuáles son las lecciones que nos deja el dengue para el sistema de salud? Hoy está con nosotros Osvaldo Molina, director de la Red de Estudios para el Desarrollo. Y la primera pregunta que le hacemos, Osvaldo, ¿cuál es la situación del dengue justamente en el país? ¿Y qué ha generado esto en repercusión para el sistema de salud? ¿Cómo te va, Osvaldo? Muy buenos días. Buen día. Hola, Carlos. Hola, Joana. A ver, lo primero, una cosa buena, positiva, es que según el Ministerio de Salud, los casos de dengue vienen disminuyendo en las últimas semanas. De hecho, en las primeras semanas de abril teníamos alrededor de 21.000 casos semanales. Hoy, en la última semana de abril, estamos hablando de 11.000. Y se espera que esta tendencia siga disminuyendo en la medida en que las altas temperaturas también caigan. Así que eso es una cosa importante. Sin embargo, lo que no es positivo es que nuevamente esto que ha mostrado, ha mostrado la fragilidad del sistema de salud peruano, porque otra vez, con los casos de dengue mayores este año, ha colapsado. Así que, conversemos un poquito más sobre esto. Y primero entendamos, ¿qué es lo que ha pasado con el dengue? Para que las personas se hagan una idea, en las primeras semanas del año, las 17 primeras semanas del año, hasta el 28 de abril, habían más de 193.000 casos de dengue reportados. Eso es un aumento de 150% con respecto al mismo periodo del año pasado. ¿Por qué ocurre eso? Esto es un efecto del cambio climático. En la medida en que las temperaturas empiezan a aumentar, el ciclón Yaku, el fenómeno del niño, etcétera, etcétera, el dengue que normalmente ocurría en la selva, ahora se ha desplazado a regiones de la costa. Entonces, ¿cuáles han sido las regiones más afectadas? Lima, La Libertad, Ica. Esas han sido las regiones más afectadas por el dengue en este tiempo. Y para que nos hagamos también una idea, ¿qué ha significado esto para el sistema de salud? Pues bien, como yo les contaba, ha mostrado nuevamente la fragilidad. ¿Por qué? Porque el 98% de los establecimientos de primer nivel de atención, es decir, aquellos que deberían enfrentar este problema, tienen una capacidad instalada. Y es más, el 37% de establecimientos no cuenta con medicamentos al 80%, es decir, no tiene 80% de los medicamentos que debería tener. Entonces, esta es una situación grave, que ya nos pasó factura, ¿no es cierto?, cuando teníamos el COVID, y que nos vuelve a pasar factura. De hecho, colapsó, como les contaba, en La Libertad, Piura, Ica y en Lima Norte. El Salud tuvo que crear unas unidades de vigilancia clínica, pero no nos puede seguir pasando factura. A los políticos, ¿no es cierto?, que están ahí, pues, todo el día peleándose, complicando la vida, deberían estar haciendo cosas efectivas, directas, para resolver este problema, porque acá hay un tema concreto, miren, esto va a seguir ocurriendo, ¿no? En la medida en que el cambio climático siga, ¿no?, galopando, va a aumentar. Y esto, además, se agrava por el sistema deficiente de agua, de alcantarillado que tenemos en el Perú. Sí, pero económicamente, ¿cuánto se dañan o cuánto se perjudican las regiones cuando van aumentando los casos de dengue? Sabemos que dentro de las regiones más, digamos, con casos complejos, ha sido Ancash, La Libertad, en la capital, provincia constitucional, Callao, Lima, como Lima Metropolitana, y también Ica. ¿Esto qué ha implicado? Que soliciten un mayor presupuesto, que gasten del presupuesto que ya tenían designado justamente para apoyo y dotación de medicamentos, de implementos esenciales para tratar el dengue en los hospitales. ¿Qué ha pasado económicamente? Sí, mira, a ver, lo primero es entender el impacto económico para las familias y para las empresas. Personas que se enferman y que no pueden ir a trabajar. Muy pareció lo que ocurría con el COVID, ¿no es cierto? En el caso concreto de los presupuestos, sí, han tenido que aumentar los presupuestos. De hecho, Salud, como yo les contaba, tuvo que abrir, ¿no es cierto?, si no me equivoco, como 900 camas adicionales para poder hacer frente a esto, lo cual implicó, evidentemente, un aumento del presupuesto. Pero nuevamente, y te lo cuento, Johanna, es que nos ha encontrado, digamos, tenemos no preparados, ¿no? Otra vez nos encontramos con un sistema muy débil que no es capaz de hacerle frente a esto. Y esto no es una cosa que solo ha pasado en Perú. Si uno mira alrededor de la región, Bolivia ha experimentado casos, ha tenido el pico más alto en los últimos 15 años, Brasil ha tenido un caso de dengue, ha habido 4 millones de casos de dengue en Brasil y en Argentina 300 mil contagios. Es decir, esto es algo que nos va a seguir pasando. Efectivamente, Osvaldo. Ojalá, pues, que se tomen las medidas para mejorar el sistema de salud. Gracias, Osvaldo Molina, por el comentario económico. Aquí en RPP, La Voz de Todo el Perú, 6 y 58 de la mañana.